¿Por qué me siento así? Me duele ser un hombre con dos picos en mi vida. Uno entre las nalgas y otro más profundo en la cabeza. Soy un falócrata y no lo quiero ser. Quiero, quiero ser libre y pensar. Quiero, quiero ser libre y sentir. Dudas y miedos en mi cabeza. Chillo, grito al oír burla sobre un maricón. Salto ante comentarios sexistas de cualquier vacilón. Pero no soy muy diferente. Me duele ser un hombre. ¿Por qué me siento así? Me gustan tus ojos, Manuel, y también tus ojeras, Maribel. Deseo tu cuello, Javier, y recorrer tu espalda externa. La belleza no tiene sexo ni nombre. Y el deseo me llama por costumbre. A los 17 años desperté y tras una borrachera conocí mi bisexualidad. Con miedo en la resaca la acepté. Pero en el fondo soy un macho y no se me olvida ni borracho. A veces me doy asco. Otras, ante el espejo soy un mariso. Me odio y me amo. ¿Tú no te amas? Entonces, ¿por qué no amar a otro hombre como tú? Observa, escucha y entiende a las mujeres. Tenemos mucho que aprender. Besando el aire, encontré tus labios en una baladilla. Oda a la masturbación. Pon la mano en tu alma y ponla también en tu cintura. Enlúndate con tus sentimientos y quiera tu mente de recuerdos. Acaricia tu cuerpo. Recorre todos tus rincones. Siéntete bien. No eres la basura que a veces crees. Recicla tu alma y tu mente. No sientas miedo ni vergüenza de tu cuerpo. Exíbete. Desnúdate. Discrázate y vírate en el espejo. Habla sin temor. Comunícate. Lave en mermelada en la palma de tu mano. Goza de oído, pista, tacto, olor y gusto. Imprégnate de sudor y acaricia tu sexo. Imagina cualquier fantasía. Quírete hasta el fondo del alma. Solo así podrás amar a las demás. Sal a la ventana y grita de gozo. Lo da igual al vecino. Disfruta el orgasmo. Relájate. Siéntelo todo y más. Siente ese raro encanto. Fuente el momento. Disfruta. Puma, come, duerme o vuelve a hacerlo. Quírete, eres especial, no lo dudes. Y solamente cuando todo el mundo que te rodea es especial y diferente, podrás sentirte a gusto. Ámate y podrás amar. Gracias. 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 Gracias.